La inauguración de esta cuarta edición de nuestro mercado navideño, ya sabéis que es una gita ineludible ya en el calendario festivo de la localidad. Este es nuestro cuarto año después también de la pandemia. Y esta actividad la organizamos con la intención de que sea una actividad que promocione el producto local, nuestro mercado local, que sea una actividad también que promocione nuestro mercado de abasto, que le hace falta un poquito de empujón y bueno pues atraer a esos comerciantes que durante este fin de semana van a estar aquí exponiendo y vendiendo unos productos que son de calidad. Yo quisiera agradecer a todos los comerciantes que han querido este fin de semana participar con nosotros en este mercado navideño porque lo han hecho con mucho cariño, han adornado muy bien los puestos, nos han ayudado a compartir correos sociales para que esto tenga una mayor difusión de lo que se trata y esperamos que este fin de semana pues acuda toda esa gente de Lopera y de fuera de Lopera pues para comprar en definitiva en nuestro mercado los productos locales que son de una gran calidad. Y bueno pues también agradecer a la Diputación Provincial por su apoyo, está hoy con nosotros aquí la diputada de Juventud Pilar Lara a la que si queréis pues le paso la palabra. Bueno pues buenos días a todos y a todas y la que tengo que agradecer la invitación soy yo, de la Diputada de Juventud. Agradecer a la alcaldesa Issa, madre amiga, compañera, una excelente alcaldesa que trabaja por su pueblo y parte del equipo de gobierno que está aquí acompañándonos. Es de agradecer a un equipo de gobierno que se pongan a realizar este tipo de eventos y de actividades no solo porque parece que es nuestra obligación sino porque en realidad es que hay un equipo de gobierno que mire por el comercio, que mire por los clientes, que mire por dinamizar a los ciudadanos, a las ciudadanas, a las vecinas, a las vecinas de aquí de Lopera es algo que es indudable y que hay que poner en valor. Yo me consta que el trabajo que hacen durante todo el año, no solo en esta ocasión sino durante todo el año para tener un calendario público hace que la gente se movilice, hace que piensen en que el comercio necesita ayuda por parte del ayuntamiento y hace que a la misma vez los vecinos de las vecinas se sientan orgullosos del pueblo donde vivan y en este caso Lopera y también del comercio local. Para mí es un orgullo poder estar aquí y ver como hay unos comerciantes que se levantan toda la mañana que hacen un esfuerzo titánico por mantener los negocios en tiempos difíciles como los que estamos ahora. Pero no solo los comercios que están aquí habitualmente, como bien ha dicho la alcaldesa, sino aquellas asociaciones, aquellas empresas que están fuera de mercados, de abastos que vienen aquí a compartir ese espíritu navideño, esa idea de grandeza como pueblo de orgullo para poder llevar a cabo este mercado. Ya es el cuarto año, la cuarta edición y eso significa que hay una tendencia a que esto continúe en el tiempo y es porque los vecinos y las vecinas lo valoran, los comerciantes también valoran el trabajo que desde el equipo de gobierno se hace. He visto que aquí en Lopera se realizan actividades últimamente también con respecto a la moda, poner en valor el castillo, también la ruta de la capa, en fin, un calendario de eventos que a la misma vez dinamiza el turismo para que vengan aquí a Lopera porque tienen un sitio en vivo, con un castillo precioso y un equipo de gobierno que está constantemente pensando en qué pueden hacer por su vecino. Así que yo enormemente agradecía de poder estar aquí con nosotros. Y que desde la Diputación Provincial siempre vamos a estar al lado de los alcaldes, de la alcaldesa y de los pueblos para poder ayudar y aportar en todo lo que necesitan. Gracias. Gracias.